La 67ª edición de la Feria Municipal de la Lectura abrió sus puertas en el Centro Cultural Olimpo. Ahí los asistentes pueden encontrar una amplia variedad de títulos, desde los clásicos hasta juveniles y de ficción. Además, los precios se ajustan a todos los bolsillos, teniendo hasta 100 pesos de ahorro por ejemplar. Los autores nacionales y los libros clásicos abundan en esta edición de la Feria, pero también las leyendas mayas y aztecas son protagonistas. Sin embargo, aunque la oferta es buena, los vendedores afirman que hasta el momento la concurrencia al evento es muy baja, debido a la falta de difusión, la necesidad de registrarse a la entrada del Olimpo y al cambio de sede. Cabe mencionar que anteriormente se realizaba en los bajos del Palacio Municipal. A pesar del panorama, también esperan que puedan incrementar sus ganancias en los próximos días. La feria termina este viernes 4 de agosto y tiene un horario de 9 de la mañana a 9 de la noche. Es la perfecta oportunidad de hacer algo diferente en estas vacaciones de verano. Para las vacaciones sí, porque te manda a otro mundo, la verdad. Cuando uno está muy interesado en la lectura, es como entrar en otro viaje. En el momento que se conecta con el autor, con el escritor, lo que el autor quiere darle de enseñanza o como transmitir al lector, es otro mundo, la verdad. Y no solamente es para los niños, repito, niños de cualquier edad, porque lo que queremos es una alternativa diferente a lo que son los juegos electrónicos, al celular, por supuesto. No es sustituir, no es eliminar, sino complementar las actividades que se desarrollan algunas habilidades, tal vez los videojuegos, que también fomenten el desarrollo del pensamiento a través de materiales hidráulicos. La información es de Regina Montañez y las imágenes de José Guerrero Silva.